Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recordad, deja like y suscribíos a este canal, vamos con la noticia de hoy, bueno, ya la UEFA lo confirma para el partido más importante del año, final de Champions, el cual nosotros somos uno de los protagonistas, y eso siempre, por supuesto, es una enorme noticia. ¿Quién es el árbitro? Es Laco Vincic, que es un árbitro esloveno, de 44 años, y no tiene ningún registro con el Real Madrid, es decir, que no lo conocemos, no sabemos nada de él, no ha gritado nunca el Real Madrid, así que esperemos que en esa final no haga cosas extrañas, la verdad es que en árbitros UEFA te puedes fiar mucho más de la Liga Española, de la Federación, esto es así, sabemos que la UEFA no quiere que ganemos la Champions, pero aún así intentan ser profesionales, cosa que a la Federación les cuesta un poco más en ese sentido, así que bueno, este árbitro va a ser ese árbitro principal para el partido, veremos qué pasa, esperemos que no pase nada polémico en una final de Champions, esperemos, repito, que todo vaya bien, ojalá podamos ganar, por supuesto, pero por favor, que no haya polémicas, porque en un partido así da bastante pena.